No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su cubata Ahí se apuesta la vida Y se respeta al fegada Ahí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y esa es mi tierra Claro Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de tu montañada Del cerro del fubilete Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa La cinerra de Guanajuato La cinerra de Guanajuato Ahí los monstruos vomitan Se ve dolores y dajo Yo ahí me quedo paisanos Ahí es mi pueblo adorado ¡Gracias!